Comercializan productos de origen natural y aunque pueden ofertar medicamentos farmacéuticos, la Biobet se concentra en potenciar la medicina alternativa. El déficit y elevados precios de píldoras e inyecciones convierten esta en una variante atractiva para tratar a las mascotas. Tenemos una línea de productos homeopáticos, de homeopatía veterinaria, que como decía es una terapia muy sana y una terapia alternativa, donde encontramos medicamentos, lo mismo para inmunomoduladores, medicamentos para control de diarrea de diferentes tipos, diarrea hemorrágica, diarrea por Echiria coli. Tenemos también productos que son estimulantes de la bajada de la leche para hembras lactantes, estimulantes de la ovulación. Ante el desconocimiento de la población sobre el empleo de la medicina natural tradicional en animales, el doctor Julio orienta de acuerdo a las necesidades de los clientes, fórmulas probadas que contribuyen a aliviar los diferentes padecimientos. La empresa se encuentra certificada por las normas ISO 9001 del 2015, con alcance a las producciones homeopáticas, la UB comercial con los servicios de higienización y comercialización, y por algunas otras producciones. Entre los métodos que utilizamos para medir la calidad de nuestros principales clientes, de todos los clientes están las entrevistas, las encuestas, el contacto directo con los clientes, o sea, hay un proceso grande de realimentación que nos entra por diferentes vías, a partir de todos los elementos negativos y positivos que nos entran. Destinada fundamentalmente a animales de compañía y el ganado menor, la apertura de la primera farmacia veterinaria en Cienfuegos es un paso de avance y responde al decreto ley de bienestar animal. Alien Armas Enríquez, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!